Uy, voy a ver si hay comida para hacer algo de mi madre. Ay, no, no hay comida. Ya sé, voy a llamar al Chef Rafael. ¿Aló? Chef Rafael. ¿Qué, mami? ¿Cómo estás? Ya, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Es una sorpresa, paso y pasa adelante. Bueno, ya saben, ¿verdad? Solamente llaman al Chef Rafael y yo les añoro en su cocina. Gracias por ver el video.